¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ya hoy, penúltimo día del mes de febrero del año corriente de 2021. Y pues esta es una edición más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida, El Juicio de la Historia. Y pues como en cada edición, ya está por aquí con todas y todos ustedes el titular de este su programa. El señor licenciado, Jota Jesús Arroyo Zavada. ¡Mi maestro hombre! Maestros y maestros, buenas tardes. ¿Cómo estamos el día de hoy? A todas las madres Paco. Un ánimo, mira la ropa nada más, un ánimo súper bien. Cuando me preguntan mis dietas, ¿cómo estoy? Dije, voy a echarme porras, a todas las madres. Dicen, pues si no te las echas, ¿o quién? Con el debido respeto, hace un ratito estaba por ahí, este, en el chat, con una conocida. Y empezamos a tocar algunos temas y llega el momento en que le pregunto, ¿y qué tal andas hoy? Dicen, yo muy bien, ¿y tú? Digo, yo al cien, como siempre. Y soltó la carcajada. Un saludo para Mitzi Rayas. Pues, licenciado Arroyo, ¿qué tema tenemos el día de hoy? A Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río. Primero, un saludo a nuestra sureste del Bajío, de Querétaro, Blancanelli, Rojas López, Gabriela, Ema y la francesa Lulú. Y aquí a mis alumnos de la Escuela Preparatoria y los alumnos de Aguascalientes que nos ven y nos saludan. De Arainamarta, Escuela Nacional de Maestros de Roque, Guanajuato. Ahora nos toca a Lázaro Cárdenas, un hombre, un hombre cuyo pasado, juventud, adolescencia, fue miserablemente pobre, pero se impuso al destino. Nació el 21 de mayo de 1895. Su padre, don Damaso, lo llevó a la oficina de rentas para que, él dijo, para que aprenda a ganarse la vida en esos tiempos tan difíciles. Lo dice Blanco, bueno, nuestra tierra jodida, cuyas mujeres tenemos, son paridoras, con ganas. Entre más jodidas estamos, más familia tienen. Y la familia de Lázaro Cárdenas era grande. Lo llevó a la oficina en 1910, cuando Lázaro Cárdenas quería apenas 15 años. Al año siguiente muere su padre, don Damaso, y Cárdenas, Lázaro Cárdenas, de repente, se convirtieron en jefe de la familia, una chorcha de hermanos. Lázaro Cárdenas, la pobreza y la jovidez sagrado tan, que una señora rica le regaló una casa para que tuvieran donde vivir. Y un filántropo de ahí de Japón, a que conocía lo engradece la señora y de su papá, le regaló una máquina de coser a la señora. Era buena coserora y se acabó los riñones en espalda, manteniendo a la familia. Lázaro Cárdenas tenía los empleos ya con esa época. Era empleado de rentas del Estado y además trabajaba en la imprenta pueblerina. Imaginaos, hace más de 110 años, que él daba un pueblito pinchurriento con un pérdamo del 6-7 mil, donde el 95% más se iba a leer una imprenta haciendo del periodismo era perder dinero. Fracasé el negocio y de repente Lázaro se quedó sin trabajo. Alguna vez se ocupó de carcelero en Jiquilpan, viendo las injusticias, un día le abrió las rejas a un indio, que lo llevaban, no más porque no les cayó bien los policías, y se dio huyendo con él. 1913. Era la época en la cual la revolución estaba en grande. Se unió, se unió, él primero oyó el grito de Villa. Con el general que se afilió, fue a Parcidán, ahí él tenía un lejano tío, que era rico, tenía una gran hacienda, pero llegó cuando él estaba esperando a un general, porque le había pedido cota 500 pesos, 10 novillos y 5 sillas de montar. Lázaro Cárdenas fue entregada, y mejor, viendo la situación, dijo, yo que le digo, se alistó con el general de Capitán Pagador. En algo le debía de servir el aprendizaje en rentas públicas de veras. Ahí lo que sabía sumar, sumar y sacar estados de cuenta. Y ya estando en las filas de la revolución, aprendió a gritar, ¡Viva Villa! Ya tenía 400 hombres cuando andaba cerca de Guadalajara, pero vio que Villa ya era el depredador, el enemigo de México. Ya ya no era el revolucionario con esperanza, sino era el vengador que se sentía ultrajado por los demás. Y se cambia con Carranza en las tropas de Plutarco y Azcález. Dice el historiador, cambió de chaqueta, que inevitable, Lázaro ya había visto que el único que ofrecía futuro al país era Benociano Carranza. Ha vencido en 1913-1914. Se va con Carranza con Brutarco y Azcález. Brutarco y Azcález en 1915, en octubre, rinde un informe a la Secretaría de Guerra y Marina. Dice, el ser Lázaro Carranza, mientras estuvo con Sol, fue un hombre cumplido, honesto, nunca jamás fusiló a nadie. Y además, en los pueblos que ocupaba por guerra, prostitución, el juego y el alcoholismo. Siempre fue un enemigo, Cárdenas no aceptó los salones de juego que se instalaron en México. Aquí él dijo, no, el juego y la prostitución y la bodallera son los tres vicios que tienen flagelados a los pueblos en desarrollo. Cárdenas recibe el regalo de Calles que a la manera de Michoacan Guantazali, ¿cómo son los tres veyes magos? Jaspán, Michoacán, Bueno, ese fue Calles que le regaló, lo nombró gobernador de Michoacán y además jefe de la zona militar. carajo, algunos que me encontrarían a Calles pero dejeron, este es ahijado de Calles fue un gobernador que al entrar ahí al gobierno muy joven, 25 años en 1920, se encontraba Francisco J. Mújica un constituyente, nunca había ocupado puestos Mújica desde que era diputada porque era, usted debe ser constitucionalista, no tiene estilo se sentía un sabiazo, pero con nadie conveniaba cuando saludó a Lázaro, dijo, usted mi general es muy joven, debe de honrar el uniforme no introduciéndose en las cantinas ni donde hay muchachos en las salas hay que honrar a la revolución para que sea respetada de ahí en adelante de Calles recibió las órdenes militares y la instrucción moral y laboral de Francisco J. Mújica que lo hizo entender en la esencia libertaria de la revolución los ideales de la revolución le explicaba lo que era la revolución francesa los derechos del hombre y del ciudadano Lázaro Karen, no era una alfabestia analfabestia, pero no tenía educación más que el cuarto o quinto año en aquella época pero todavía ya en Potros nos corrieron al cuarto año y el primer exacto, 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 ya no tiene que hacer aquí ¿por qué? hasta ahí llegaba la educación y en cincuenta años no había cambiado nada al cuarto año ya lo corría en una de las escuelas entonces Lázaro Cárdenas con Francisco J. Mújica aprendió a cumplir exactamente las labores del trabajo con honradez, era honrado, era honesto pero con más moral moral revolucionaria y de ahí se fue formando de su de su gestión como gobernador no quedan huellas más que él personalmente iba a verlos los pocos cristeros que había todavía en Michoacán sin guardias, sin armas iba a hablar con ellos, convencía y los retornaba al hogar Lázaro Cárdenas fue un gran gobernante de Michoacán se hizo tan de buena fama que una vez el líder de San Luis Potosí ¿cómo se llama? ¿Grosano de Santos? no, otro corte, me acuerdo le mandó un avión hasta Jiquipa, Michoacán y dijo el avión que activo papeles el próximo presidente va a ser Lázaro Cárdenas nadie lo creía es más calles antes de que subieran después de gobernador se ven diciendo a la cara de las juntas que le llamaban el chamaco por joven era gobernador a los 25 años carajo después de tener a los 16 ser un jefe de familia acudido con dos empleos de carcelero y a medio de policía y de imprenta era gobernador a los 25 años que suerte supo aportar las enseñanzas de la revolución y de Jota Francisco Jota Mujica de Calles aprendió la disciplina militar aunque cabe recordar una cosa Lázaro no se distinguió durante su campaña militar por ser un general no sabía estrategia militar todas las batallas las perdía era el pergador de la vida pero como nunca fusiló un indio y nunca fusiló un enemigo ni nunca atropelló a las gentes de los pueblos ni murió a nadie recibía reconocimiento de los pueblos donde él ocupaba quitaba el alcoholismo la constitución y todo vicio era un gobernante modelo a pesar lo que deseamos a pesar que no tiene educación dice el blanco en su historia en su crónica dice la tranquila tranquila su cara pero una boca de miedo por eso le opciona el trompudo cuando dicen que cuando Calles estaba gripado otros dicen que estaba gripero no sabemos la gripa ya lo dicen gripa ahora dicen gripe es agripado o agripero por las dos en la chica chica donde es parrandeado con los familia en Cuernavaca Calles fue allá por en 1939 32 33 a ver el señor me quieren nombrar candidato a la presidencia yo quiero de favor que usted me apruebe y me ayude si como nombre de esas ganas Calles lo tomo como una chuscamente como una toda la noche se estuvo y dijo la frutas del trompudo la frutas ah carajo pero ganó el trompudo carajo eh ganó el trompudo y el mejor presidente que ha tenido México después de Benito Juárez él su espíritu era la igualdad y la paz entre los campesinos dicen que una vez llegó a una cabaña de de carrizos y de cierco el de vaca así así cubría los carrizos le digo oye ya parió la vaca pinta si tata ya tuvo un deserrito todos le decían tata Lázaro porque una señora viejita le dio un pedazo ay me has dado mi pedazo cierra te beso la mano no 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 él consumía pero decente dijo todos somos iguales no es no me gusta que nos lecemos la mano somos iguales tú y yo somos iguales somos hijos de la tierra y tú mereces más tierra eres dueña de toda la tierra que tienes nadie te lo dio te lo dio el pueblo de México Lázaro se siguió por eso después lo mandaron a la zona petrolera a Poza Rica de Poza Rica hasta Povo Viejo junto a Tampico ahí una vez llegó un lambiscón jefe de las estuvo allí del 28 a 31 tres años en aquella zona yo estuve fui de gerente o al rural en Povo Viejo y me enseñaron donde tenía su destacamento el cuartel y la residencia de carrocer como cualquier casa él pudo haber obtenido de los vecinos cualquier casa quitárselas pero no, no, no él fue respetuoso de ahí y me decía un hijo y aquí le decían todos tata, tata, tata porque protegían los indios no dejaba que las compañías abusaran a grado tal que una vez llegó un chofer ahí un gato de los petroleros y le trajo un Hudson un automóvil súper lujoso y el señor mi general mi patrón le envían este regalo si le esté molestado en decirles que se los regreso que no puedo aceptarlo mi calcachita este goringo es bueno y con eso tengo fue un mensaje y de ahí aprendió dicen de las de las condiciones como vivían los trabajadores como manejaban los dueños de las empresas petroleras a los indios como los explotaban mataban gente por el terreno para perforar ahí todavía yo conseguía ver ahí en esa tierra algunas lagunas de petróleo crudo el petróleo botaba y yo estuve ahí en 1985 y el petróleo será el subsuelo y hacia lagunas en Costa Rica y rumbo a Tampico porque no querían sacar eso de las lagunas les salía más fácil el petróleo siempre estaba trabajando los pozos ahí aprendió Cárdenas cómo eran las compañías cómo se burlaban del gobierno de México él aprovechó claro aprovechó el conflicto internacional nace anunció el petróleo vemos ah pero lo más importante decía mi papá y un señor reyes don José reyes de de Palo Alto de abajo cuando en Lázaro Cárdenas nos trajo el banco ejidal y el banco agrícola en esa fecha los campesinos comenzamos a comer con manteca y a parar con plata le saluda a don Pepe a don Pepe reyes pero además un saludo y mi sentido pésame a don Javier Martínez su señora esposa Marta Luque hoy falleció que que Dios le atende a su santo reino el COVID es traicionero y malo cuidémonos el buzal yo siempre me lo pongo es la única manera de cuidarlos luego entonces hablamos lo más importante Lázaro Cárdenas rompió todos los paradigmas quitó la tierra a los hacendados y si no no voy a decir por Cárdenas los campesinos todos fueron los esclavos de los hacendados ¿sí? repartió millones de hectáreas ya vimos que los campesinos comenzaron a pagar en plata el Banco Lidal Banco Rural aunque Salinas de Gortari corrompió el asunto de orden a los del seguro agrícola que pagaran aunque no fuera pérdida total se comenzó a cerrar los Banco Lural y agrícola y agrícola delante solidar con eso él quitó todo lo todo lo que tenía en favor del campesino los dejó al carete bueno deshizo los ferrocarriles vendió teléfonos de México a su primo por poco nos deja hasta sin patria ¿qué tal se comienza a vender terrenos? pero en su pasado ese de Salinas de Gortari tuvo la culpa señores Lázaro Cárdenas fue un gran hombre vamos a platicar la próxima vez de cómo se fraguó la nacionalización de los petróleos mexicanos ¿cómo? en base a la concesión que dice todos los subsuelos son propiedad de la nación él se valió y le dio el consejo Mújica otra vez resultó ahí Lázaro Cárdenas fue el producto de dos hombres de Calles en los militar aunque nunca aprendió estrategia todas las todas las batallas las perdía de veras carajo una vez con 85 hombres se enfrentó Enrique Estrada Enrique Estrada cuando fue en la brota de fitos de la huerta cuando se levantó contra el gobierno Lázaro Cárdenas fue por Lázaro Cárdenas a buscar distraer la columna de Enrique Estrada eran 800 hombres y Cárdenas le hizo frente con 73 así era quería morirse pero los barras lo respetaron fue prisionero un balazo en el pecho y Estrada lo mandó curar un hospital de Guadalajara ¿por qué no? ¿por qué no? si no sé si era era de los hombres de Orofón que tanto había molestado al general y a fitos de la huerta dice el escritor fitos de la huerta era el planchadito aquel entrajecito que nunca cambió él quería el poder por sí mismo para darle estirte a su familia y Cárdenas quería el poder para darle fuerza a los campesinos es hecho prisionero lo mandan lo mandan a Guadalajara a curar se lo llevan a Colima ¿y qué pasa? cuando el gobierno triunfa Enrique Estrada el generolote con sus soldados se le pone a las órdenes de Lázaro Cárdenas fíjate lo que son las cosas y lo que hace rápido Cárdenas es embarcarlos también en Colima que se vayan porque les ayuda él sabía que iba a ir a la orden de Oregón fusílenos ya cuando llegó la orden ya no estaban aquellos ¿y? esa fue la estrategia que usó carnes y todos dicen los teoreces ¿por qué? que él no los fusiló él sabía que él sabía Estrada que el movimiento no iba a durar mucho porque eran muy pocos ya habían se habían desbandado tras todos el único que murió de la torre hubo el Garrido un un gobernador de de Yucatán la próxima vamos a hablar de eso transformó Yucatán puso tres mil escuelas y exigió a los ricos que cada un rico pagara una escuela por eso lo mataron pero por eso vamos a ver Yucatán la forma de aquel hombre generoso bueno que fue traicionado por su misma gente lo que es el dinero dijo una vez el dinero caballero caballero poderoso es el dinero señores muchas gracias no se apuren manténganse cómodos optimistas que no le caiga el ánimo como Chucho lo dice no se ni apachurren esto pasará y si nos tocan pues ya nos tocó no hay más de otra no somos eternos ni siquiera somos inmortales somos inmortales y todos nos aprendimos en segundo año de primaria las plantas normales nacen crecen se alforcen y mueren felicidades acuérdense de Chucho Arroyo que es más optimista que el tiempo felicidades pues si no la ligona amigas amigos de gran relevancia de una gigantesca medida la figura del señor general Lázaro Cárdenas del judío y al igual que él pues tanto y tanto y tanto mexicano que han forjado historia y que desde luego desde este programa aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia se aborda la trayectoria las acciones los hechos los errores las traiciones todo todo lo bueno y lo malo me preguntas que es para el próximo todo lo bueno y lo malo pues de aquellas gentes que en un momento dado marcaron esa historia que es para el próximo licenciado vamos a hablar de la clase social más jodida los canjecinos que estamos peor que hace 20 años estamos peor que hace 40 no tenemos el apoyo el régimen de la cuarta transformación son ya los campesinos no tienen apoyo de que carajos vamos a vivir con ese pinche temporal que casi no hay los temporaleos vamos a hablar de eso la próxima por lo pronto un saludo a mis compañeros y amigos de la casa agraria salud por ustedes gracias pues amigas amigos que les pareció como siempre una intervención magistral de quien es experto en este tipo de temas no a cualquiera se le da la impartición de la historia y menos de esa manera tan muy particular como lo hace mi maestro el licenciado Cota Jesús Arroyo Zavala muchos en nuestras clases de historia que era lo que sucedia licenciado Arroyo así miren cabeceabamos cabeceabamos y hasta nos quedabamos los niños exactamente se hacia tan tediosa la historia y mas mas cuando se ponian a decirnos día mes año de diversos acontecimientos pero con una parsimonía que la verdad lo unía la historia tal como la cuenta licenciado Arroyo amigas amigos es dinámica demasiado dinámica y da gusto caray escuchar no solo la versión oficial que nos enseñan en la escuela sino otro tipo de cuestiones un complemento un complemento pues amigas amigos ya lo decía yo al inicio del programa hoy es el penúltimo día ya del mes de febrero el lunes el lunes iniciamos ya con el mes de marzo ya a escasos pues ya ni siquiera mes estamos hablando de once meses y fracción de que dio inicio esta terrible pandemia hay mucha inquietud licenciado Arroyo por la cuestión de las vacunas mucha mucha inquietud y más porque pues empezó a aplicar en determinadas zonas no se no se ha aplicado de una manera generalizada medios masivos de comunicación informan por evento que aquí en el estado de Guanajuato se empezó a aplicar allá por lo que es el noreste San Luis de la Paz a Tarjea a San Catalina a Tierra Blanca etc etc pero que se les coló mucha gente de que no están y de San Luis de San Luis fotos y que inclusive pues que mucha gente de aquella zona no alcanzó no alcanzaron sabes que Paco estamos limitados a los censos y los censos que levantamos no incluyen los que se suman a la bola por ejemplo que empengan si comenzamos en PEMO que seguro que unían gente de Pastor Ortiz de Tres Mesquites si y cuando se llegue si llega primero a Michoacán vamos a ir a Decimosas a Tres Mesquites y a Pastor Ortiz porque porque nos garantiza la vida ese personaje de Roberto Gómez Golaños Chespirito ese personaje el chavo del ocho decía su frase que no cunda el público exacto que no cunda el público o sea que no cunda el pánico pero él decía que no cunda que no no pande el público eh amigas amigos hasta el dicho lo dice a cada santo o capillita se le llega a su función no hay por qué ser desesperados yo entiendo es la vida o la muerte probablemente pero pues hay que respetar el lugar de los demás no sean gandallas pues hombre exactamente Paco eso es lo que nos chinga como nación que somos gandallas entonces tenemos el mismo tiempo o primero que nosotros si y brincamos muchas veces el sagrado derecho de los demás entonces vamos a esperar si ya nos abatamos de once meses y cachitos casi un año si nos abatemos otro poquito pues vuelvo a reiterarlo la desesperación en muchas personas pues provoca este tipo de situaciones pero hay que esperar hay que esperar vuelvo a repetirlo en nosotros mismos está está la conservación de nuestra salud siempre pero siempre amigas amigos pues haciéndonos de nuestras manitas lavarlas agua y jabón su gel antibacterial su cubrebocitas la sala a distancia pero sobre todo la responsabilidad de cada uno a ver que va a ser el licenciado no se que va a ser alguien alguien esto yo le llamo el bozal honesto al simple nos cuida el 90% el bozal es el compañero no les da pena aquí traemos el de nosotros también este también el sureste de Guanajuato ahorita pues nos lo quitamos para esta para que se oiga bien pero salimos a la calle con el puesto ¿por qué? para no contaminar a los demás y que no nos contaminen cuidemos los cobros pues amigas amigos esto fue su programa aunque pasen los años no se olvida del inicio del inicio de la historia licenciado luego lo dejo con su auditorio ah bueno morena un saludo hermana saludme a Lupe Emma mi cuñado y además mis primas del distrito federal que nos ven allá Paco gracias Paco gracias 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 Gracias.